Música Vale saber que en la vida estamos todos de paso Que uno nunca de un fracaso está libre ni salvado De que nadie es más que nadie y ese pensar es un faro Y el patrón ofrece amparo y ejerción un desgracía Vale saber de que el hombre acá solo no ha nacido Que si se va florecido, deja en la huella el sembrón Y obviamente no tienen mejor presentación que ellos mismos cantando Estamos hablando de copla alta y tenemos en nuestra mesa Empiezo hacia la derecha, Néstor Moreno y Alejandro Silvera Muy buenas tardes, gracias por venir Gracias por invitarme Y feliz día Gracias, igualmente Gracias a mí, esa es la cara correcta Es el día del artista Bueno, yo no tenía ni idea Vos te sentirás muy artista ¡No! ¡No! ¡Decilo por él! Él dijo muchas gracias, fingió, no tenía ni idea No, ni idea, ni idea Absoluto, se me notó mucho No, yo porque... Yo creí que por lo de santo No, 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 no Porque ustedes andan con los conejos por ahí, andas a ver En fin, bueno, bienvenido Chirines, qué lindo volver, qué lindo volver a tocar Yo, a todos los músicos que han venido, obviamente empezamos a hablar de lo que fue la pandemia Entonces lo que hizo la pandemia en su casa Pero ustedes creo que tienen una cosa más divertida Que es cuando vino la pandemia Claro, cuando vino la pandemia, en el momento exacto que se decretó, bueno, el toque de queda Estábamos tocando y la orden fue, bueno, tocar hasta las 12 de la noche Porque el decreto empezaba a regir después de las 12 de la noche Y ahí el más Y se quedaron hasta las 12 de la noche tocando Hasta las 12 de la noche con la gente dentro del boliche, pidiendo que siguiéramos Porque nos pasó como le pasó a todo el mundo, esto fue a dos días En dos días estamos todos de nuevo en la misma y no Fue un poquito más largo Y bueno, ustedes también, igual que todos se dedicaron a trabajar también Hicieron un montón de cosas y mantuvieron un contacto además por redes con la gente Sí, sí, fue medio que obligados, todos hicimos algo por el estilo, ¿no? Porque era como el único canal que quedaba abierto para estar ahí en contacto con la gente Así que terminamos echándole mano Fue interesante igual, fue una experiencia que nosotros no habíamos explorado Pero la verdad está bueno, está bueno Porque ustedes estaban haciendo, antes de la pandemia, ¿no? Obviamente, de jueves a lunes andaban en la carretera y andaban por todo el país Y además que el corte fue en plena temporada Previo, semana de turismo No, claro De lo que estamos hablando hoy, en aquel momento estábamos hablando de que no se podía Esa, la copla alta, ¿cuándo se junta? ¿Cuándo surge? Fua, en realidad nosotros, bueno Porque contémosle a la gente, ustedes empezaron su carrera por separado Claro, sí, sí Cuéntemosle Nosotros cantábamos los dos haciendo cosas en música, cada uno por su lado ¿De dónde? Este... ¿De dónde son? De Santa Clara, de Olimán Olimareños Exacto Departamento de 33, sobre la ruta 7, kilómetro Ah, 284 ¡Epa! Esa Este... Y bueno, digo, en Santa Clara todos somos vecinos, ¿no? Sí, claro Pero encima nosotros compartimos la cuadra Este... Ah Y obviamente nos juntábamos a guitarrear Este... Y fue madurando de a poco la idea de juntarnos a cantar Y el puntapié inicial creo que está como en el 2000... Fines de 2005, inicio de 2006, tampoco vago Bien, tiempo que me dicen 17 años, está bien Nosotros no, 23 De edad no Ah, de edad, yo entendí de edad Ah, perdón Tocando juntos Ah, tocando juntos, sí Tocando juntos Y cuando la gente, hay matrimonio de esa edad, uno le dice, ¿cómo hacen? ¿no? Ustedes, no, ¿cómo la llevaron? Ya además de las canas, ¿no? Bueno, sí Ah, ah, ah Porque por ejemplo, a ver, eligen los temas juntos, escriben juntos Este... ¿Cómo lo manejan ellos? Todo ¿Todo? Sí Lo que pasa es que con el paso... Sí Sí, lo que pasa es que con el paso del tiempo Las tareas se van, este... como acomodando Solas Claro Y además nosotros teníamos una previa de... Casi 15 años de amistad, previo a todo esto Entonces, nos conocemos las mañas Ya se conoce los... Ah, ahí está Y hemos unido siempre que el vínculo que tenemos de amistad es mucho más valioso que el que tenemos laboralmente Entonces, cuando es el laboral... No funciona, igual funciona el humano, digamos Exactamente Porque además, no, yo siempre destaco que habla bien de uno porque viajar, convivir en viaje, afuera de tu casa y de tu lugar, no es fácil No una vez, o sea, muchos años, mucho tiempo, es complejo Porque cada uno es verdad, tiene sus mañas, sus costumbres... Sí, este es imposible Pero yo soy... Pero yo soy... Yo no genero ningún problema, ¿sí? Se puede divertir, puede recordar sensaciones, sentimientos, situaciones amorosas, etc. Usted tiene también un trafondo social, un trafondo de una crítica... Ahí está No, a la realidad Tal cual Igual, este... No partidaria, no estoy hablando de política No, 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 está claro Sí de política, pero no partidaria Ahí está Igualmente, en ese sentido, creo que el... O sea, la idea inicial de decir cosas, sigue siendo, teniendo el mismo color y la misma tonalidad que tenía cuando arrancamos O sea, entonces, en ese sentido se facilita lo que queremos elegir como mensaje Entonces... Y que tiene dos cosas, ¿no? Porque tiene la contra de que en todo ese tiempo nada cambió O sea, o no mucho cambió O sea, el fondo de toda la cuestión sigue estando ahí Y no de nosotros No hemos cambiado, no hemos cambiado la situación del país O sea, sigue siendo... Claro, sí hemos tenido cosas donde nosotros nos hemos apoyado Y más, creo que en el hecho artístico Se recuperó una cantidad de lugares, teatros, demás En el último tiempo, en los últimos 15 años Pero bueno, hubo, hay una cantidad de cosas que siguen ahí, no de ahora Pero sigue siendo un país lleno de ricos y de muy pobres que no tienen para comer Y eso no está bueno Exacto Bueno, cuentan las malas lenguas, porque viste que los pueblos chicos, infierno grande, los chusmerillos Y cuentan las malas lenguas Y me lo escribieron para que se los preguntaran Que en ocasiones, hace años, ¿no? Cuando empezaban a tocar Terminaban los festivales, terminaban los toques Igual terminaban en un boliche, este, guitarreal Hasta tarde, no, estoy hablando de sus comienzos Claro, no ahora Y ahora, ¿se mantiene esa tradición? Eh... ¡Ay, qué pregunta! Dejame recordar que si fue la semana pasada o la otra Ah, bueno, entonces sí, se mantiene Sí, se mantiene Sí, no pueden parar No, pero, a ver, pero en el ámbito natural Uno tiene que comer, se hidrata Y en ese lugar se encuentra con gente Y ahí se encuentra con gente Y pasan muchas de las cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos arriba del escenario Pasan ahí Exacto Bueno, convengamos que hacemos otras cosas Más allá de la pulpería, ¿no? Claro Pero ahí es donde se comparten Es más, yo siempre digo Donde se conoce a los personajes importantes del pueblo Al panadero, al comisario Todo eso lo conoces ahí en el boliche Y donde uno, y donde nos conocimos también nosotros Claro Porque es un grupo de trabajo, no somos solo nosotros O sea, ahí también es donde se ve la gente Bien La Alta tiene ahora proyectos nuevos Los está llamando Petru, ¿vieron? Ah, ok Debe ser por lo delifrado Debe ser por lo delifrado Proyectos ahora Más allá de esta noche y a los otros toques que ahora vamos a hablar Pero discos Te dejo todos los proyectos por aquí Todos los proyectos Bueno, estamos grabando un disco Se podría decir que estamos terminando de grabar un disco Va a salir este año Ah, está bien, está terminando Es un disco diferente, bien diferente a los discos anteriores En el sentido de que es un disco colectivo Con un montón de cantores amigos Que, bueno, nos dimos el lujo de invitar y todos dijeron que sí Ay, qué bueno Increíble Increíble No les ofrecieron plata, ¿no? No Sí, pero no lo vamos a hacer antes Yo no participaba Yo no participaba No quiero quemar todo, pero hoy ya lo dije de que hoy van a estar en el Prado ¿Ustedes se acuerdan de toda la agenda que tienen? Son celebrados No me digan que se acuerdan Más o menos Sí A ver Sí Hoy tenemos a las 21 horas en el escenario de la Felicita Rosa del Prado Correcto ¿Mañana? ¿Hoy? Hoy Ay, cómo te quiero Mañana en Costa Sur, dicen Quillú Bien El 23 en Sarandí Grande Ah, ahí va, sí, sí El 24 en Mariscala ¿Ves? De repente me viene a la memoria Te lo regalo Llevalo Llevalo que es un buen ayuda memoria Chiquitines, no lo despido porque no se van Todavía nos van a regalar su arte Que van a sonar espectacular Para cerrar este viernes de joda, joda, joda Con cople alta Pero, ¿qué nos van a cantar? Vamos a cantar una canción Que se llama Hablan de ti ¿De mí? Sí, de ti También Ah, qué pereza Bueno, pero recordaros también Dónde es que van a estar Vos tú eres el que tenía el papelito ahí Acá, mirá Hoy, 21 horas Escenario de la Frescita Rosa Muy bien Que la gente vaya porque nos vamos a sentir muy solos Si no van Sí, claro Claro Y mañana No, pero van a estar las novias de ustedes ahí Claro A coito Nuestras novias Ya está Sí, pero son media retrecheras igual Retrecheras Y mañana en Costa Sur, en Quillú Muy bien Muy bien Y nosotros entonces Le guardo el papelito Recordaros Nosotros le decimos que nos vamos hasta mañana Pero nos vamos disfrutando Con copla alta Buen viernes Hasta el lunes Cosos de Pascua Comer, felices Pascua Todo eso Todo Todo ¿Sabés quién festeja Pascua? ¿Quién? El conejo Del que hablaste ayer Ah, sí, claro Adelante, chiquitines El mar que se detuvo en tus caderas La arena que se hundió con tu perfil Los vientos que indagaron tus fronteras Todavía hablan de ti Las medias que se hacieron a tus piernas Aquella mini falda roja y gris Mis brazos que aún reclaman tu silueta Todavía hablan de ti Hablan de ti Mis manos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mis labios Las cercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Cuentan dolor Hablan de ti Las camas que en segundos descendimos El conserje que se ha apiado de mí Las cosas que en silencio nos dijimos Todavía hablan de ti El torpe corazón que no se aplaca La desazón que no se quiere ir Los tonos de derrota en mis palabras Todavía hablan de ti Hablan de ti Mis manos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mis labios Las cercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Cuentan dolor Hablan de ti El gusto a desamparo de mis labios La desamparo de mis labios El gusto a desamparo de mis labios